¡Pff! ¿Eso es todo? ¡Muy fácil! ¡Y kaboom! ¿Qué le va a hacer ahora? Yo creo que solamente voy a poner uno por aquí. ¡Ay, no! Bueno pues, ¿sabías que esto pasaría? Al menos moriste haciendo lo que amabas, poniendo explosivos en lugares cerrados mientras tenías una historia de fondo sorprendentemente complicada. En serio, búsquenlo. Muy raro. ¡Dos pueden jugar este juego! ¡Quítate, calamardo! ¡Ah! ¡Ah, qué asco! ¡El calamar me acaba de cumear! Puedes hacerlo, Luigi. Esos fantasmas te tienen tanto miedo como tú a ellos. Solo míralos a los ojos, no le des la espalda y todo estará bien. Hagamos que Mario se sienta orgulloso. ¡Ah! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Ah! ¡Bien!